Uh, ah, ah Uh, ah, ah Uh, ah, ah Uh, ah, ah Ayer te vi pasar y tú me miraste a mí Sentí gran emoción y yo me sentí morir Yo te quiero de verdad, sueño siempre con tu amor Tu figura sin igual me hace tanto padecer Corresponde mi amor y me harás muy feliz Tu cara angelical siempre está en mi pensar Yo te quiero de verdad, sueño siempre con tu amor Tu figura sin igual me hace tanto padecer Y ya no me hagas sufrir más Corresponde mi amor, piensa que yo por ti Viviría para ti Ayer te vi pasar y tú me miraste a mí Sentí gran emoción y yo me sentí morir Yo te quiero de verdad, sueño siempre con tu amor Tu figura sin igual me hace tanto padecer Corresponde mi amor y me harás muy feliz Tu cara angelical siempre está en mi pensar Yo te quiero de verdad, sueño siempre con tu amor Tu figura sin igual me hace tanto padecer Y ya no me hagas sufrir más Corresponde mi amor, piensa que yo por ti Viviría para ti So, 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 soñador ¿Por qué no me haces caso, amor? Si te quiero de verdad Quisiera que fueras lo primero que viera al despertar Y lo último que viera al dormir ¿Por qué no me haces caso, amor? Si te quiero de verdad Pero lamentablemente la distancia no se para Y me tengo que conformar ¿Por qué no me haces caso, amor? Si te quiero de verdad Tengo una herida en el corazón Que solo tú puedes curar ¿Por qué no me haces caso, amor? Si te quiero de verdad Y tengo un sueño en el alma Que solo contigo puedo alcanzar ¿Por qué no me haces caso, amor? Si te quiero de verdad ¿Por qué no me haces caso, amor? Si te quiero de verdad ¿Por qué no me haces caso, amor? Si te quiero de verdad ¡Gracias!